Hola, bienvenidos aquí a América, soy Natalia Cabrera y esta semana hablamos de la política, la economía y el medio ambiente del continente americano. Veamos lo que tenemos preparado para esta emisión. Y para hablar de medio ambiente vamos a Argentina porque dos nuevas islas empezaron a formarse hace algo más de tres años. Ya son tierra firme con vegetación estable. Mientras en América del Norte las noticias del medio ambiente no son tan buenas, en el sur dos nuevas islas aparecieron en Argentina. La más grande tiene cinco hectáreas, son dos nuevos territorios del delta del Paraná, uno de los más grandes del mundo con 17 mil kilómetros cuadrados de islas. Las nuevas islas representan oportunidades y desafíos para la zona. Natalia Cozoy, corresponsal de France 24 en Buenos Aires, nos cuenta más. Empezaron a aparecer hace algo más de tres años y ya son tierra firme con vegetación estable. Las dos islas aún sin nombre se suman al delta del Paraná, que se encuentra al norte de la ciudad de Buenos Aires. Se formaron por la acumulación de sedimentos que bajan desde el norte del país hasta el río Paraná y el río de la Plata. Aunque el fenómeno es común en los deltas, este tiene su peculiaridad. Lo que quizás no es tan común es la magnitud con la que se forman islas en un delta como el nuestro. Esto tiene que ver con el particular caudal que tiene el río Paraná y la capacidad de transportar enormes cantidades de sedimentos. Se estima que el Paraná arrastra unas 160 millones de toneladas al año, lo que hace que este delta avance a alta velocidad. Esto representa desafíos ambientales y sociales. Las nuevas islas son un ejemplo. Las banderas que están en la isla no son meramente simbólicas, tienen una función. La idea es delimitar la jurisdicción y dar la señal de que allí no se puede construir. Es que el partido bonaerense de San Isidro, que tiene a cargo una parte de una de las islas y la totalidad de la otra, ha decidido que no se construya en ellas. Acá la decisión es que sean área protegida y reserva natural, para que la actual y las siguientes generaciones puedan poder vivirlas, puedan hacerle el avistaje, puedan acercarse. No se trata solo de un tema de gusto o de privilegio del turismo por sobre otras actividades. Cuando se hacen excesos de construcciones o de desarrollos, afectan la capacidad de retener el agua que tienen las islas principalmente, de cumplir con su función de humedal. Y por la velocidad de crecimiento del delta, este es un desafío que seguirá presente. Se espera que en pocos años una nueva isla se forme detrás de estas y más adelante otras más.